Un nuevo museo en el corazón del barrio europeo abre sus puertas con la misión de iniciar a los ciudadanos a reflexionar sobre la historia y la integración de la Unión Europea. Situado en un edificio Art Deco de 1930 en el Parque Leopoldo, vecina del Parlamento Europeo, la Casa de la Historia Europea ofrece una muestra permanente centrada en la historia europea del siglo XX. En los 4.000 metros cuadrados reservados para esa área se reúnen piezas prestadas por más de 300 museos y colecciones privadas de diversas partes del mundo. Documentos relativos al holocausto, objetos y fotografías de las dos grandes guerras que arrasaron Europa y papeletas de votación del referéndum que decidió por la salida del Reino Unido de la Unión Europea cohabitan en las seis plantas. El local también cuenta con 800 metros cuadrados para exhibiciones temporarias, donde se inaugurará Interacciones, que destaca momentos y experiencias de encuentros e intercambios proporcionados por la alianza entre los países europeos. El museo, accesible siete días a la semana de manera gratuita, es un proyecto de Hans-Gert Potering, antiguo presidente de la Eurocámara, el cual está valorado en 55.4 millones de euros. La inauguración ocurre en la víspera del segundo turno de las elecciones presidenciales francesas, que oponen al candidato liberal proeuropeo Emmanuel Macron, a la líder de la extrema derecha antiunión europea, Marine Le Pen. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.